hola este catálogo es de stanhome campaña 18 por el momento yo no estoy vendiendo stanhome pero aún me siguen trayendo catálogos de vez en cuando para ver si ya vuelvo a vender volveré a vender yo creo que hasta el próximo año lo mismo para otras marcas que vendía pero dejé de vender abón no creo que vuelva a vender no sé hasta cuándo pero bueno les muestro esto de stanhome esto es una nueva fragancia tiene un aroma muy suave a mí este tipo de aromas casi no me gusta es floriental crema corporal perfumada cuesta 35 al comprar cualquier producto del boye del folleto pero y su precio normal si no te interesa comprar otro producto es de 60 pesos un amor nocturno y una fragancia mística te harán enamorarte con las primeras notas de hojas verdes neroli de la india y una pizca de jengibre en el corazón de la fragancia percibirás un bouquet de flores de magnolia rosa de jardín jazmín y orquídeas finalmente la sofisticación del haba tonka y mus rosa envuelven el bol ay perdón envolverán tu esencia para que enamores tu noche oriental floral no huele mal pero es que es un olor muy 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 ligerito o sea huele bien a las que les gusta perfumes no tan llamativos este sería muy bueno para esas personas cuesta 240 y te llevas gratis las arcadas más bolsa de regalo bueno aquí dice que los requisitos son una ife y una copia por si están interesadas en vender este perfume lo tengo disponible para venta inmediata ay este huele muy bien 150 en la compra de la fragancia llévate gratis una bolsa bueno yo no tengo bolsa gratis pero les daría algún otro regalito 150 cuesta la fragancia o está el set bilip que trae los dos perfumes más una cremita y una bolsa en 300 pesos prácticamente les están regalando la crema y la bolsa este es un set dreaming este perfume también lo tengo disponible para venta inmediata 110 y aquí viene con un barniz y un rimel la bolsa en 170 este este creo que huele muy 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 bien este ay es un aroma parecido a un perfume de abón no recuerdo cuál pero sí huele muy similar chipre oriental la primera fragancia 2.30 y la segunda son los 100 pesos en la compra de dos fragancias o pireo llévate gratis una bolsa para regalo ya empiezan con los regalitos los kits para navidad este perfume cuesta 100 pesos igual tiene un aroma muy suave oriental frutal este este para dye secret este huele más a frutal floral frutal verde este me gustó 150 y en kit está en 220 y este es una un spray relajante me parece aromatizante para la almohada relajante ajá y un delineador en 220 también tengo disponible para venta inmediata este perfume aquí está en 90 a ese precio ya se los dejo ay huele muy rico no es para caballero es maderoso oriental y con un peine y un cepillo más la bolsa te cuesta 150 el magnet igual está por separado 90 o en el kit 150 y este magnific 170 también huele rico fouguer aromático igual gratis la bolsa este es trume maderoso marino todos tienen aroma ahora huele como que un poco a canela no sé miren mancini ay no sé cómo se pronuncia 160 este es más maderoso no aromático cuero aquí hay otro perfume para mujer 140 ay este huele rico chipre floral 140 aquí este ya no tiene para probar vienen los 12 en 300 este si tiene stranger huele bien fouguer aromático es este y cuestan 160 cada uno kiotisor un aroma muy suave este perfume yo ya lo usé lo que tienen están home es que sus perfumes creo que duran mejor que los de arabella algunos de abón los de jade estos perfumes cuestan 130 cada uno los kiotis bueno el kiotis leyenda de amor y opiro cuestan 170 aquí también viene opiro olor olor suave chipre frutal más fragancias y estos cuesta 1 en 90 y la segunda en 60 iguales o combinados ay este huele muy rico frutal floral kiotis ten ay soy muy mala para pronunciar huele muy rico maquillajes kiotis parís set bb es una bb cream más un correcto facial en crema más un lápiz delineador y más la bolsa de regalo 370 y este es el corrector me parece si 130 el pincel 80 tip aplica en forma triangular en forma de triángulo para disimular y crear el efecto de un rostro más largo y delgado maquillajes maquillaje en crema polvo fácil bronceador brocha y este son polvo facial compacto 180 estos delineadores que ya pronto les haré video de estas sacapuntas delineador 60 pesos cada uno este es para cejas los brillos que también ya pronto les haré videito cuestan 70 cada uno los labiales el primero por 80 y el segundo en 60 este es un set de maquillaje 48 tonos de sombras 8 lip gloss 4 rubores 1500 pesos rímel labiales este es de la línea flor mar me parece si flor mar 60 de estos si les puedo conseguir porque este también lo maneja y brush y ese lo sigo vendiendo más labiales brillo en barra 90 pesos lip gloss 80 que son aquellos delineadores el primero en 90 y el segundo en 50 rímel pestañas más rizadas y más volumen cuestan 60 cada uno este es iluminador y rubor 70 prebase iluminadora 220 paleta de correctores 270 maquillaje en barra 80 polvo compacto 60 maquillaje líquido 180 y las borlitas en la compra del maquillaje cuestan 30 este es un removedor de bueno un kit de esmalte 60 cada uno uñas quebradizas uñas secas es el verde el morado es uñas quebradizas y esmaltes difíciles de remover el rosita 60 cada uno barnices más barnices 1 por 40 3 por 90 la línea kiotis crema facial 2 por 100 1 por 80 y este que es un crema facial igual crema aclaradora para manos para contorno de ojos aclarador juventud con hidratación revitaliza y rejuvenece 50 cada uno esto de aquí más de productos de la línea kiotis loción desmaquillante bifásica 100 crema para manos 105 crema facial efecto atenuador de línea 170 loción desmaquillante 150 gelo facial tratamiento intensivo 304 mascarilla exfoliante 60 crema limpiadora 80 loción refrescante 90 que diga 80 perdón sedalizador día y noche antiarrugas 200 pesos serum cuesta 500 pesos y está un paquetito que son set de elixir esenciales día y noche 750 más de la línea la no sé pronunciar mejor 800 estos yo nunca los he probado si ustedes los han probado me gustaría que me dieran su opinión porque pues la verdad que tienen un costo alto considerando todos los productos de otros catálogos 500 pesos estas son unas perlas cápsulas tratamiento renovador intensivo con ceramidas 500 pesos hidratante serum hidratante 300 y aquí hay más cositas este huele muy muy rico menta limón no sé si bueno ya han visto mis otros vídeos que a mí no me gustan los aromas cítricos pero este tiene un aroma de verdad que me encantó este yo lo abrí bueno lo usé porque me parece que mi nena maltrató la caja no mi nena lo tiró y se rompió entonces lo usé tenía un hoyito pero de todas formas se salía lo que yo hacía era ponerlo boca abajo y ya este lo usaba de vez en cuando pero después yo lo volví a tirar y se hizo el el orificio más grande y ahí sí ya se fue mucho producto y quise pasarlo a otro a otro envase pero no lo enjuague y entonces como que se mezclaron los aromas y ya no me gustó la combinación pero de verdad que sí huele muy muy rico cuesta 90 pesos es menta limón energiza y perfuma el cuerpo en cualquier momento del día rocialo a 20 centímetros de tu cuerpo para crear una atmósfera de vitalidad con aceites esenciales de menta y limón yo creo que por eso la menta como que suaviza un poco el aroma limón y la combinación de verdad que me encantó sed vitalidad 200 pesos es un gel de ducha una crema corporal y un gel exfoliante corporal los geles de ducha spray corporal de vainilla de frutos rojos cuestan 190 cada set cada set tiene 3 productos y a ver este de manzana cuestan 80 ay de verdad que huele muy muy rico son spray corporal ay y aquí hay otra a ver vamos a ver que huele este no este es de rosas pero yo creo que este es de sandía de frutos rojos y el de manzana incluso el de vainilla miren muy muy bien 80 cada uno esos yo no los usé yo aún tengo disponibles para venta inmediata estos cuestan 70 no si creo que cuestan 70 son limpiadores este con 3 tapitas 4 tapitas te rinden un litro puedes creer que son caros pero no de verdad que con poquito este con 3 tapitas o 4 les digo dependiendo de que tan sucio sea el espacio que quieres limpiar te rinden para un litro igual aquí hay otro campos de pino de este ya les había hablado en mis productos terminados me parece pero yo probé el de frutos rojos que de verdad que huele muy muy bien y dura mucho tiempo aquí está crema para madera desengrasante estos dos cuestan 160 estas estas que igual ya las probé yo cuestan 68 de estas puedes encontrar en cualquier mercado en super a un precio más bajo pero estas te duran muchísimo de verdad que te duran muchísimo o sea que si conviene comprarlas estos aceititos dos por 100 pesos uno en 65 ya sacaron más aromas porque antes solo estaba el azul este es acítrico si sacaron uno rojo creo que es de frutos rojos ah miren este es el que les digo no era el de fresa el que yo probé 60 pesos el primero por 80 y el segundo en 60 pero de verdad que dura mucho y huele muy muy bien aquí hay más limpiadores 3 por 200 1 en 90 yo aún tengo limpiadores exactamente no sé creo que tengo este este creo que tengo los tres la verdad que no no recuerdo este también sirve muy bien para quitar el cochambre de la cocina o del baño les decía que es de la cocina este este es muy muy bueno rápido se quita todo el cochambre limpiador concentrado quita grasa aquí hay más productos para la cocina este también sale muy muy bueno tu paquete favorito por 200 pesos es este y ahí o sea son dos o estos dos para ahuyentar insectos un trapeador ahuyentar insectos este también sale muy bueno y dura bastante es para el baño para ponerlo en el tanque y en cada descarga este y este es el en cada descarga sale este es el aplicador o el envase que se pone también este sale muy bueno paquete 200 trae estos tres limpiador desodorante limpiador concentrado para sanitarios limpiador y eliminador de moh igual muy bueno muy recomendable este este ya les estoy haciendo video ligero y práctico tres por cien uno en sesenta y cinco dos por ochenta y cinco y tres por cien para ropa negra aromatizantes para el guardarropa desmanchador en crema esta no la he usado miren para prendas delicadas este también lo he usado y lo recomiendo mucho sobre todo para la ropa de los bebés que se manchan muy bueno detergente líquido concentrado para ropa blanca y de color no he usado para ropa blanca este cuesta cien más productos este es un desmanchador de alfombras sillones setenta pesos champú para alfombras y tapices crema para madera para lavar para lavar los tenis para madera para los vidrios cuesta ochenta este cincuenta los productos este es para la humedad uno en cien y el segundo en treinta lapicera peines lociones lapicera peines lociones para voy a cortar porque me acaba de llegar el pedido a verla creo no venían a recoger un pedido este es spray relajante para facilitar el sueño cincuenta pesos estas cremitas gel renovador para manos crema de árnica de aloe vera de este ya les hice un video me parece que fue el primer video que les hice de productos me parece no recuerdo exactamente un gel gel limpiador para manos para evitar morderse las uñas crema para manos estos frescapié muy recomendados para pies cansados hay diferentes aromas árnica mentol el vale eucalipto y la crema de arroz esto es aceite extrahumectante miren ochenta pesos no deja sensación pegajosa ni grasosa los peines este es un champú para el control de la caspa setenta cualquiera enjuagues bucales hilo dental cepillos refrescantes bucales el primero en setenta de los enjuagues el segundo en cincuenta desodorantes en aerosol limas cremas para pies gel repelente de insectos crema refrescante con árnica crema para después del ejercicio crema fría ayuda a calmar el ardor de la piel causado por quemaduras leves del hogar este yo lo he usado exactamente cuando me quemo y si de verdad que ayuda mucho este ya próximamente les haré un videito de esta cremita cuesta sesenta pesos trescientos mililitros exfolia y aclara las zonas ásperas elimina la resequedad y asperezas ayuda a reducir la aparición de asperezas remueve las células muertas deja la piel limpia y suave este es un champú íntimo cincuenta pesos crema para pies crema de almendras repelente de insectos gel repelente de insectos para el baño para lavar la taza del baño cuestan cien pesos cada uno desodorantes con aloe vera el primero en cincuenta el segundo en treinta y el tercero por veinte frescapié en presentación pequeña igual hay de árnica herbal eucalipto manzanilla mentol y castaña de indias cuarenta pesos cada uno los peines ochenta pesos peina y cepillo crema esta a mi de verdad que me ha ayudado mucho eucalipto un respiro ayuda a refrescar las vías respiratorias de toda la familia cuesta treinta y tres pesos trae muy poquito y ese poquito te dura bastante no la tengo aquí a la mano si no te las mostraba pero de verdad que es buenísima para mi que les digo que tengo rinitis y constantemente tengo la nariz tapada esta crema que ya también les había hablado que me gusta mucho y ahora viene con un perfume y un labial en doscientos pesos está muy bien para las personas que tenemos la piel muy reseca esta crema es muy buena miren este no la había visto spray refrescante crema de árnica ayuda a refrescar las vías respiratorias ayuda a dar una sensación de confort a la respiración yo creo que es similar al gel que les mostré a la cremita esa cuesta cincuenta y cinco no lo había visto yo este crema de almendras crema grande ciento veinte y las dos por ciento cuarenta y aquí está un frescapié tamaño jumbo en cien pesos de castaño de indias bueno esto fue todo por el catálogo dieciocho de Stan Home les recuerdo que yo por el momento no estoy vendiendo espero que para el próximo año ya recuperarme y meter este pedido de todas las campañas más que nada es por eso que a veces no junto todo lo mínimo del pedido y pues yo tengo que poner o comprar de mi bolsa pedidos y a veces no salen tan rápido como yo me imagino y entonces es producto que se me queda rezagado y dinero que pues ahorita en ese momento no tengo por eso ya espero que para el próximo año ya las cosas vayan mejor y pueda seguir con todas las compañías que manejaba bueno eso ya es todo por este catálogo gracias por verlo y sigo esperando a Arabel a ver si me llega porque ya son falta 25 para las 7 y aún no me llega bueno gracias 7 de la noche 25 para las 7 de la noche gracias por ver el video bye